Comenzó el tercer set ya de este partido Ian Burgo Logró el primer punto Aníbal está sacando 0-1 Lionel que acabamos de ver un punto Con mucha fortuna para él 15-0 No está jugando bien Aníbal, decía recién Necesita reencontrarse con su juego Enfrente está Lionel que Está jugando su segundo partido En el circuito El anterior fue en su debut en quinta No le fue bien La doble falta Pelido Un cachito larga Muy buena pelota, no tiene un refleje Aníbal 15-30 Otro error más de Carluccio Y Rando que tiene la oportunidad de arrancar De concretar un punto más De arrancar con una ventaja El tercer set definitivo La pelota que metió Lionel Muy buena La intención La intención de esa pelota de Aníbal era Agarrar la contraperna Por poquito no pasó Primera oportunidad de quiebre desperdiciada 30-40 Mala devolución El segundo de Aníbal Se le escapa a este doble breakpoint En 3 minutos de game casi ya Informó de la cancha 2 de teléfonos para el circuito tenis El segundo de Aníbal